Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo lo que es una muy buena aplicación para que nosotros podamos convertir el texto que tenemos en alguna imagen o fotografía esta aplicación nos facilitará todo este proceso simplemente con una fotografía de escaneo entonces necesitaremos una aplicación que les estaré dejando en la descripción la vamos a instalar y la vamos a abrir tenemos esta pequeña interfaz por acá como pueden ver nos dan las instrucciones si nosotros ya tenemos una imagen y necesitamos extraerle el texto pues aquí nos aparece la flecha para que botón es si nosotros tenemos que tomar una imagen también nos aparece que opción tomar entonces vamos a escanear una foto, tengo un documento por acá y lo vamos a escanear para que ustedes vean como funciona como pueden ver acá, perdón si se mira un poco la sombra del teléfono bien, lo único que tendremos que hacer será localizar bien la fotografía les doy unos consejos antes de realizar esto limpiamos la cámara de nuestro teléfono ¿verdad? para que la foto sea lo más limpia posible también les recomiendo que esté iluminado y que no se esté moviendo mucho a la hora del escaneo estos consejos son muy importantes en este caso lo voy a hacer algo rápido para el ejemplo una vez ya tengamos el texto que necesitamos le vamos a dar en tomar foto nosotros consideramos que ya tenemos bien la foto, le vamos a dar en el chequecito bien, aquí le vamos a dar en donde dice got it, no hay ningún problema con esto ahora bien, esto me encantó de esta aplicación, nosotros podemos seleccionar muy bien qué es lo que necesitamos que la aplicación escanee para que no pierda tiempo analizando otras cosas que probablemente ni nos sirven seleccionémoslo con la mejor precisión para que sea mejor el texto y le vamos a dar aquí en esta pequeña flecha que tenemos en el lado inferior derecho bien, ahora quien nos pregunta ¿queremos el texto en dos columnas o solamente en una? así de seguido en este caso vamos a dejarlo en una, seleccionamos este modo, una columna y listo el texto está adentro, aquí nos aparece inglés porque son los tres idiomas que la aplicación trae por defecto pero si ustedes descargan el idioma español les aparecerá aquí español le damos en empezar y va a realizar el proceso bien, una vez terminado nos aparecerá esto podemos compartirlo, podemos copiar el texto en el portapapeles del teléfono es decir el famoso copiar y pegar y también podemos convertir automáticamente el texto escaneado en un archivo pdf bien, le vamos a dar en aceptar aquí nos aparecerá específicamente el texto escaneado como saben ustedes todo tipo de tecnología pues no es perfecta más en este caso tecnología artificial puede llegar a fallar entonces no está de más que le demos una pequeña leídita a todo fácilmente para evitar errores entonces media vez corregidos todos esos errores ya podemos mantener seleccionado el texto y copiarlo todo si en este caso es una traducción pues simplemente lo seleccionamos, lo copiamos vamos al traductor y ya está aunque un dato curioso que nos está apareciendo acá es que podemos copiar todo traducir ya este texto y pasarlo a archivo pdf y así podremos seguir haciendo mucho mucho más con esta maravillosa aplicación espero les haya sido de mucha utilidad este video amigos espero que les guste dejen su like, comenten, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos nos vemos hasta la próxima y adiós